Hola, soy Alberto Gascueña, asesor comercial de Hijos de Manuel Crespo, y os voy a presentar este C250 Otavio. Matriculado en septiembre del 2014 con 4.190 kilómetros. Pintura metalizada, tapizado de cuero, cambio automático o si de tronis, iluminación LED inteligente, luces de carretera automática, ayuda activa para aparcar, navegador Garmin Max Pilos, cámara de marcha atrás, paquete avant-garde interior y exterior, paquete de espejos, iluminación ambiente, asientos climatizados delanteros, arranque sin llave, aigmatic kit de alarma, madera especial de fend marrón, persianas en puertas traseras, estor de eléctrico para luneta y paquete de carrera. Para más información en hmcrespomercedes.es